¡Suscríbete al canal! Siguiendo a mi general por nuestra patria querida Ya han pasado más de 200 años de aquella gran osadía Es por eso que por tus venas hoy corre sangre con valentía Eres el fruto de mujeres que dejaron todo atrás Luchando por nuestra patria y nuestra ansiada libertad Mujer juqueña, lucha y sufrimiento Amor y resiliencia Por favor no olvides nunca que esa es tu gran esencia Mujer guerrera eres fuerte, audaz y aguerrida Naciste con ese legado y de ahí proviene tu valentía Porque eres la mujer juqueña ¡Mujer juqueña y argentina! ¡Mujer juqueña y argentina! ¡Mujer juqueña! ¡Mujer juqueña y argentina! ¡Gracias! 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 Juy, solista de Malambo Mayor Femenino, aspirante a campeona nacional, Camila Alejandra Jerez, 3 minutos 55 segundos, su presentación.